Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 117 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. La conversación con Digna acerca del proyecto ha hecho que Luis reflexione sobre lo lejos que podría llegar si se uniese con su hermano en el gran sueño de su padre. Mientras trabajaba, la voz de Joaquín le ha sacado de sus pensamientos. El hombre había acudido al laboratorio lleno de ilusión para contarle la gran noticia, voy a levantar el proyecto del balneario. Luis no ha podido llenarse más de alegría al ver la determinación de su hermano y, tras recomendarle que debe rodearse de un buen equipo, le ha dado la noticia. Me he dado cuenta de que este puede ser un proyecto que puede ser una grandísima oportunidad para los Merino, ha declarado, anunciando que se incorporaría a la propuesta si su hermano quería. Sin dudarlo ni un momento, Joaquín ha abrazado a su hermano, cerrando así un trato que podría cambiar el curso de sus vidas. Conseguirán juntos construir el sueño de su padre. Cansado de que don Agustín maquine contra él, Mateo se ha armado de valor y se ha enfrentado a él, negando las acusaciones del cura sobre una posible relación con Claudia. Mientras los dos párrocos discutían, la joven no ha podido evitar escuchar la conversación, y cuando el veterano sacerdote se ha marchado, ésta ha ido corriendo a preguntarle a su amigo qué era lo que había sucedido. El joven le ha contado lo sucedido, y la joven no ha podido sentirse más culpable. Incapaz de esconder más lo que siente, la joven se ha lanzado a la piscina y le ha contado toda la verdad, yo tengo sentimientos por ti, ha revelado antes de salir corriendo, sin poder afrontar la situación será el fin de su amistad. Marta cada día desconfía más de Isabel, primero sus insistentes preguntas en el encuentro de Madrid, la repentina complicidad de la secretaria con Jesús y ahora. Su búsqueda exhaustiva por las nóminas de los trabajadores. La mujer empieza a sentirse acorralada con las intromisiones de la secretaria. Y teme que descubra su romance con Fina. Por ello, cuando ha quedado con la hija de Isidro para su próxima escapada a Madrid, le ha confesado sus temores, me da miedo haberme dejado llevar por mis sentimientos. Fina está cansada de las inseguridades de su amante, y en un arrebato le ha devuelto el preciado pañuelo que le regaló la pasada tarde, esto es un sin vivir. Para calmar su ira, Marta ha besado con cariño a la joven, sin saber. Que no estaban solas. Desde la rendija de la puerta, Isabel las observaba con cautela. Descubriendo su gran secreto. ¿Contará algo la mujer? ¿O guardará silencio? Jesús cada día soporta menos la actitud de su mujer, Begoña vaga como alma en pena y nunca está en casa. Hablando con su padre, ha dejado claro hoy es el último día que permite algo así, pero. ¿A qué se referirá? Borracho y rabioso, ha subido de inmediato a su habitación, donde ya se encontraba su esposa. La mujer se estaba tomando sus dosis de tranquilizantes para poder soportar una noche más al lado de su marido, pero esta vez, nada sería igual. Nada más llegar al cuarto, Jesús no ha dejado de increparla, haciéndola culpable de todos los males que rodean a la familia, estoy harto me oyes. La mujer ha intentado marcharse de la habitación, pero Jesús la ha agarrado violentamente, lanzándola a la cama, eres mi esposa, y vas a empezar a comportarte como tal, ha sentenciado antes de retenerla en la cama y desabrocharse los pantalones. Las súplicas de ésta no fueron suficientes, y Jesús hizo lo que quiso con Begoña, llegando a abusar sexualmente de ella. ¿Qué hará la mujer al respecto? Se armará de valor y acudirá a la policía. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.